Tony Blanco, de Maracay, Venezuela Tal vez no me creerías si yo en esta poesía Digo todo lo que pienso parece una fantasía Pero viste la verdad, tú eres la mujer más espectacular Que he podido apreciar, tu boca, tu cabello y tu sonrisa Me hechizan, al ver tu caminar, toda la piel se me eriza No sé cómo explicarlo, ni cómo demostrarlo Pero desde que te vi yo me estoy enamorando Esos lindos ojos Y justo ahora estoy mirando, imaginando, pensando y soñando Porque esta es la verdad No dejo de pensar en la oportunidad de que pude encontrar Ante mis ojos una mujer así, es decir Yo me derribo por ti, me gustas tanto Que no puedo evitarlo, estar cerca de ti Y de una estoy temblando Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, solo enamorado De la primera vez que yo te miré Te he visto un par de veces en un par de eventos Y sinceramente no opuesto con esto Me siento como un niño, solo y confundido Mirándote a tus fotos y solito sonrío Es que eres algo impresionante Yo nunca he visto en mi vida algo tan brillante Como en tu cara ilumina tu sonrisa Que no daría por convertirme en la brisa Esa que te acaricia Y descubrirte completa sin prisa Conocerte, complacerte, suavemente recorrerte Te quiero tener No quiero sonar atrevido Pero contigo hasta me caso y tengo hijos Porque en mi vida yo jamás he conocido Una chica que me acedere tanto a los latidos Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, solo enamorado De la primera vez que yo te miré Estoy enamorado, de ti he enamorado Estoy enamorado, solo enamorado De la primera vez que yo te miré Sé que esto es algo loco, que no nos conocemos Que nunca hemos hablado y que ni un Facebook nos tenemos Pero es que tu sonrisa me cautiva y yo no puedo Dejar de conocer a un angelito que es del cielo Ha caído, ya ha llegado Cautivando, enamorando Con mi corazón Si supieras lo que siento Cuando pienso, imaginando Que tengo tu amor Es que tu cara me cautiva Y ese color de caribeña latina Me motiva, me anima y me inspira Usted es la más hermosa y preciosa femenina Solo te pido que me des la oportunidad De expresar y demostrarme lo que puedo dar Te aseguro que no te arrepentirás Cuando conozcas todo el amor que puedo brindar Estoy enamorado, de ti he enamorado Estoy enamorado, solo enamorado De la primera vez que yo te miré Estoy enamorado, de ti he enamorado Estoy enamorado, solo enamorado De la primera vez que yo te miré Estoy enamorado, solo enamorado De ti he enamorado, solo enamorado De la primera vez que yo te miré Musquero, usted me tiene cautivado Mira, mira, sí, ey, ja De Maracay, Venezuela Con y flanco How to be music Matito Rodrigo ¡Blog! 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 Gracias.